Ya, repasemos el plan. Cuéntame todos los detalles. Este es el hangar donde va a entrar el camión. El único día que tenemos para ejecutar el plan, ese camión va a venir reventado en efectivo. Plata que llevan para el norte, para los cajeros, por la fiesta de la pampilla. Va a entrar a las 5.40M y nosotros vamos a hacer lo mismo. Con esas credenciales vamos a ayudar los controles de seguridad. Están chequeadas, están ingresadas las nóminas. Tenemos los uniformes también. ¿La camioneta dónde está? No ha llegado. Y me gustaría revisarla. La camioneta es toqueada, no nos va a dar ningún problema. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Y cómo van a entrar al hangar? Con un código de seguridad que tiene el galgo.